Música Música Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Hermanos, hermanas, aleluya, gloria a Dios. Este es el día en que tú eres, Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Jesús ha resucitado, hermanos, hermanas. El hombre nuevo ha nacido. La mujer nueva ha nacido. Hermanos, hermanas, que en esta cincuentena de Pascua nosotros podamos vivir intensamente, hermanos, hermanas, vivir intensamente estos días. La fiesta, la fiesta de la luz, la fiesta de la resurrección, la fiesta del nacimiento del hombre nuevo, de la mujer nueva. Experimentar, hermanos, hermanas, la vida de Dios en nosotros. Experimentar la vida de Dios, la vida sobrenatural, el amor de Dios, la paz de Dios, la alegría de Dios, la alegría de Dios, la humildad de Dios, la belleza, la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, el conocimiento, la plenitud de Dios. Hermanos, hermanas, sumerjámonos, 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 pidamos la gracia del Espíritu Santo que descienda y que nos permita experimentar la vida de Dios en nosotros. La Pascua de Cristo ha nacido el hombre nuevo. La Pascua de Cristo ha nacido la mujer nueva. El hombre que ha llegado a la plenitud de su realización según el plan de Dios. Si vivamos, hermanos, hermanas, intensamente estos días de la Pascua, de la resurrección del Señor, alegrémonos, gozo, paz, plenitud, misión, la dimensión misionera de la Iglesia, el anuncio de la buena noticia. Hermanos, hermanas, hoy miércoles de Pascua, de la octava de Pascua, tenemos uno de los evangelios más precioso, más hermoso de la resurrección de Jesús. Los discípulos de Maús, Lucas 13, Lucas 24, del 13 al 35. Una belleza, hermanos, hermanas. Este texto dio origen a esta comunidad hermosa en la Iglesia Católica de Maús. Hombres, mujeres que han experimentado el gozo de la resurrección y tienen este nombre, Maús. Un texto clave para esta comunidad eclesial católica de Maús. Hay un sinnúmero de enseñanzas, hermanos, hermanas, en este bellísimo texto. Hay que leerlo permanentemente. En cada reunión de Maús se comienza con este texto. Destacar, hermanos, hermanas, lo que Lucas quiere enseñarnos en este texto es Jesús está presente en la historia. Jesús está presente en la humanidad. Jesús está presente en su Iglesia, hermanos, hermanas, en la fracción del pan. Esta es la enseñanza de Maús. ¿Dónde encontramos a Jesús? ¿Dónde encontramos a Jesús? Él ha resucitado. Ha ascendido al cielo. Está sentado a la derecha del Padre. Vino a este mundo. Nos redimió. Nos libertó. Nos rescató. Del diablo, del mundo y de la carne. Vino, cumplió su misión y se fue. Pero se quedó con nosotros. ¿Dónde lo encontramos sustancialmente presente? Sustancialmente presente en la fracción del pan. Esta es, hermanos, hermanas, la enseñanza de Lucas. El verso 31. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Reconocieron a Jesús, hermanos, hermanas. Que se abran nuestros ojos. Que nuestros ojos se abran en este tiempo de Pascua, hermanos, hermanas. Que nuestros ojos se abran en este tiempo de Pascua. Que reconozcamos a Jesús en la fracción del pan. Que nuestros ojos se abran, hermanos, hermanas, para descubrir nuestra esencia. Que nuestros ojos se abran para ver nuestra identidad sobrenatural. Que nuestros ojos se abran para que veamos nuestra verdad eterna. Que nuestros ojos se abran, hermanos, hermanas, para que veamos nuestro yo soy trascendente. Mi esencia, mi yo soy trascendente, mi identidad sobrenatural, mi verdad eterna, es mi ser hijo de Dios. Hermanos, hermanas, así como los apóstoles fueron testigos de la resurrección de Jesús. Así como estos dos discípulos de Maús reconocieron a Jesús en la fracción del pan. Nosotros hoy estamos llamados a ser testigos de nuestra condición de hijos e hijas de Dios. Es lo que buscamos nosotros, hermanos, hermanas, llegar a la conciencia de la esencia. Llegar a nuestro yo soy profundo, yo soy hijo de Dios. Llegar al despertar, llegar a la iluminación, llegar a ese estado pleno de conciencia. Yo soy hijo de Dios. En este tiempo de Pascua, hermanos, hermanas, no que los ojos se abran y veamos. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Dios, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Yo te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo. Bendita él entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amado, te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días